En una isla muy lejana rodeada por el mar Verdes bosques y montañas y molinos de verdad Con agua pura y tarea, con vías del pan Y canta una vez más contigo esta canción Ven tú también, ven a jugar y aprender Reír y disfrutar hasta que empiece a anochecer Con el mar y al sol el sol y Gombi se da prisa Gombi te quiere conocer El nacimiento de Dorre, Mi y Fa Una espiga, dos espigas, tres espigas, cuatro espigas, cinco espigas ¡Uy! ¡Hola, profesor! ¡Hola, Celeste! No se había visto ¡Hola, Ramitas! ¡Hola, Ramitas! Te veo muy contento hoy Voy a recoger cereales para llevárselos a Molinillo Entonces no te entretengas, Ramitas De acuerdo, profesor ¡Hasta luego! Una espiga, dos espigas, tres espigas, cuatro espigas, cinco espigas Ramitas está siempre de tan buen humor Y es tan simpático que hasta a los pajaritos les gusta Cierto, Celeste Pero no siempre fue así No fue siempre así ¿Te cuento una historia sobre Ramitas? Claro, profesor Está bien Hace mucho, mucho tiempo Ramitas estaba en el campo de cereales Y de pronto... ¡Fu! 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 ¡Largaos de aquí! Estas semillas no son para vosotros Siempre igual Me paso el día sembrando para que luego vengan los pajaritos Y me roben las semillas Eso no puede ser ¿Y esto? Son... son cuatro bolitas blancas ¡Hola, Ramitas! ¡Hola, Gombi! ¿Qué es eso que llevas en las manos? Me he encontrado estas cuatro bolitas blancas, ¿ves? Ramitas, eso es un nido ¿Y esas bolitas son huevos? ¿Un nido? ¿Y qué es un nido? ¿Qué es un nido? A ver, un nido es... Mira, el nido es la casa de los pájaros Ahí es donde ponen sus huevos, que son esas bolitas blancas ¿Quieres decir que dentro de estas bolitas hay pajaritos? Más o menos, Ramitas Lo mejor será ir a hablar con Ingeniuco para que nos diga lo que hacemos con los huevos Pero tenemos que tener cuidado para que no se rompan Está bien, Gombi ¡Ingeniuco! ¡Ah, pero si son Gombi Ramitas! ¡Hola, amigos! ¡Pasad! Ramitas, veo que traes un nido en la mano Con cuatro huevos dentro Sí, Ingeniuco Ramitas ya ha encontrado este nido Y ahora no sabemos qué hacer con los huevos Solo se me ocurre una solución Tenemos que meter los huevos en una incubadora ¿Una enjugadora? Quiero decir, ¿una incubadora? Es una incubadora Ramitas, van a hacer un pajarito de cada uno de esos huevos Pero para que eso suceda, hay que incubar los huevos ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¿La incubadora sirve para incubar los huevos? ¡Eso es, Gombi! La incubadora es una caja que sirve Para sustituir el calor que la madre de los pajaritos da a los huevos Al recibir calor, los pájaros nacen unos días después ¿Sabes hacer una incubadora? Ya tengo una hecha Ahora voy a buscarla Aquí está, os presento la incubadora ¿Cómo funciona, Ingeniuco? Es muy fácil Abres la puerta Y colocas los huevos dentro Al girar la manivela Las lamparitas de dentro se encienden Para dar calor a los huevos ¿Y cuánto tiempo tienen que estar los huevos en la incubadora? Unos cuantos días Os daréis cuenta cuando ya no necesiten estar en la incubadora ¡No olvidéis darle la vuelta de vez en cuando para que reciban calor por todas partes! ¿Lo ves, Ramitas? Es muy fácil Aquí tienes la incubadora ¿Eh? ¿Me quedo yo con la incubadora? Claro que sí, Ramitas Fuiste tú el que encontró los huevos Y por eso ahora los vas a cuidar Pero Gombi, yo soy un espantapájaros A los espantapájaros no nos pueden gustar los pajaritos Venga, yo me pasaré por tu casa para ayudarte si te hace falta Ahora tenemos que irnos ¡Hasta luego, Ingeniuco! ¡Hasta luego, amigos! Cuida bien los huevos, Ramitas Está bien, Ingeniuco Bueno, Ramitas, ya estamos en tu casa Y parece que los huevos están calentitos y cómodos dentro de la incubadora Sí, eso parece Lo que todavía no me creo es que vayan a salir pajaritos de esas bolitas Bueno, está anocheciendo Tengo que irme ya Mañana me paso por aquí para ver si todo va bien ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, Gombi! Buenos días, Ramitas ¿Qué pasa, Ramitas? Mira, parece que a los huevos les está pasando algo Es verdad Van a nacer los pajaritos Mira, mira, ese se está grietando ¡Qué bonitos, Ramitas! ¿Son pajaritos? Pues sí, son unos pajaritos muy graciosos Mira, Ramitas, parece que les gustas Pero es que no saben que soy un espantapájaros A mí no pueden gustarme y a ellos tampoco puedo gustarles yo Claro que sí Junta las manos y colócalas al lado de la incubadora ¡Qué bien, Ramitas! ¡Sí que les gustas! ¿Y ahora qué voy a hacer, Gombi? Ahora tienes que colocarlos en el nido Y después les darás de comer cada vez que tengan hambre Buenos días, amigos pajaritos Es un día precioso Sería más bonito si me dejases dormir un poco más Oh, pero tú hablas Mira, yo también estoy hablando Claro que hablamos Ya no somos unos bebés Ya veo que habéis crecido muchísimo Y tenéis unos colores muy bonitos Es verdad Somos todos de colores diferentes Bueno, ya es hora de levantarse, dormilones Porque hoy nos vamos a dar un paseo ¿Un paseo? Me encantan los paseos ¿Qué es un paseo? ¿Qué hay de decir? Déjame ¿Os gusta nuestra isla o no? Es todo tan bonito ¿Cuántos colores? ¡Qué maravilla! Es todo muy grande Al final, esta zona tiene su gracia Buenos días, Ramitas Estoy viendo que nuestros amigos han crecido mucho Buenos días, Gombi Están muy grandes Hoy voy a enseñarles la isla verde Y he pensado nombres para todos ¿De verdad? ¿Y cómo se van a llamar? El azul se llamará Do El rojo será Re El amarillo es Mi Y la verde es Fa Serán Do, Re, Mi y Fa ¡Mira! Una bandada de pájaros Son muchos Ramitas Parece que nuestros amigos los pajaritos quieren volar ¿Volar? Todavía no saben volar Son muy pequeños Mira, no los ves Van a volar ¿Seguro que quieren ir con los demás? ¡Eh! ¡Eh! Creo que no lo voy a conseguir Uy, no sé por qué Pero tengo unas ganas irresistibles De echarme a volar Bueno, me voy a lanzar ¡Bien! ¿Estás triste? Tienes que estar contento Por haber salvado a los pajaritos Ramitas, ¿estás llorando? Es que nunca más voy a ver a mis amigos los pajaritos ¡Coco! ¡Gombi! ¡Han vuelto! Sí, es verdad Parece que al final se quedarán con nosotros en la isla ¡Qué contento estoy! ¡Mis amigos los pajaritos han vuelto! ¡Qué bien! Y eso es todo ¿Te ha gustado la historia? ¡Es una historia preciosa, profesor! ¡Eh, ramitas! ¡Mire lo que tengo! ¡Jejeje! ¡Hoy voy a coger! ¡Allá voy, pillines! ¿Lo ves, Celeste? ¡Ahora son amigos inseparables! ¡Jejeje! 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 Gracias.